Ya estamos de regreso en esta entrevista especial y yo sí te quiero preguntar, porque a mí me causa mucha curiosidad, he participado en algunas campañas desde la logística, desde el medio, del manejo de medios y todo esto, y por eso sé que una campaña es extenuante y las 24 horas del día no te alcanzan para todo lo que tienes que hacer, toda la estrategia, sin embargo, debes de lucir al día siguiente como si hubieras dormido 8 o 10 horas y así debes de andar. ¿Cómo ha sido tu campaña en este sentido? Ha sido muy intensa, sí ha habido mucho trabajo, ha habido mucho contacto directo con la gente y eso nos ha ayudado mucho para fortalecernos justamente para tener más energía el siguiente día y seguir trabajando. Hemos estado recorriendo las colonias de la ciudad, nos hemos estado encontrando con padres de familia en la mañana cuando llegan a dejar a sus hijos a las escuelas y ahí hemos tenido oportunidad de platicar la problemática específica de cada lugar y eso nos ha ayudado mucho, nos ha nutrido mucho. Ok. ¿Qué es lo que la gente te dice? A mí de repente me llama mucho la atención porque tú te puedes acercar a la gente y te encuentras con muchas respuestas. Claro. Digo, sé que te puedes encontrar con todo lo agradable del mundo y también te puedes encontrar con todo lo de no quiero nada, hasta grosero. ¿Qué has visto, qué has palpado en tu campaña? Fíjate que hay una buena actitud. Te digo, nosotros hemos estado en las campañas participando siempre, ha sido como candidatos o como respaldo de los candidatos y en esta ocasión encontramos mucha apertura, mucho respeto, mucha civilidad y en la gente cada vez está más analizando la propuesta y eso nos parece muy, muy bien. Encontramos también muchos problemas en muchos lugares. ¿Qué pide la gente? ¿Qué te pide? Pide empleo, pide empleo, pide seguridad, pide oportunidades de educación. Tenemos un caso muy concreto en la costa de Hermosillo que vivimos una situación bastante fuerte, creo yo. Tenemos una reunión con adultos en la plaza de la costa de Hermosillo pero había jóvenes que estaban drogándose a plena luz del día. Eso fue impactante, pero lo que sucedió después nos pareció más impactante aún y nos gritan queremos trabajo. Entonces es cuando uno piensa, la gente no está de una determinada forma porque quiera sino porque le faltan oportunidades y nosotros vamos por la creación de esas oportunidades. En este sexenio vamos por la creación de 7 millones de nuevos empleos. Es el programa, es el proyecto que plantea Andrés Manuel y además está planteado cómo hacerlo. Eso es lo que más nos interesa porque no se trata nada más de demagogia porque eso ya estamos hartos, no digo cansados, hartos, sino de una planeación real, estratégica, un combate a la corrupción real, austeridad real y vamos por la creación, por citarte un ejemplo, de una ley que es la Ley General de Austeridad. Me parece muy interesante y de repente escuchamos voces, voces que no quiero decirlo, muchas de las voces están pagadas, muchas de las opiniones de esos multiplicadores, de los líderes de opinión están secuestradas y desafortunadamente dan una idea errónea porque no conocemos la otra parte, no conocemos esta plática en directo y cuando la llegamos a tener con la izquierda, lo único que hace el comunicador es atacar y decir, a ver, dime cómo lo vas a hacer, dime esto, dime, y no hay forma de que se exprese libremente. Entonces, yo para mí, para mí y para la gente que nos está viendo, yo creo que sería muy, muy importante decir, ok, ganaste, dime realmente allá, ¿qué vas a hacer por este hermosillense que está aquí, que está en tu distrito? ¿Qué vas a hacer una vez que ganes? Pues hay muchas cosas que hacer, lo principal es ir por las oportunidades de nuestros jóvenes. Nosotros decimos, vamos por una creación de una ley general de becas en las cuales los muchachos en nivel superior y medio superior puedan tener un apoyo económico para terminar sus estudios. No es posible que solo tres de cada diez jóvenes puedan terminar su universidad porque no hay cupo, esa es la realidad, no porque hayan un examen en el cual no pasen por falta de capacidad, eso no es cierto. Faltan recursos, no vamos muy lejos, la Universidad de Sonora que atravesó por una etapa tan difícil, la etapa de huelga, porque estoy segura que los maestros no estaban contentos con esa situación, sin embargo, se orillan muchas de las ocasiones a ejercer sus derechos de esa manera. Nosotros decimos, vamos por presupuesto para la educación, porque eso es fundamental, para que empecemos a resolver el tema de fondo, el tema de seguridad, el tema de empleo, pues vamos por la creación de oportunidades para todos los jóvenes. Y decimos 100% en cobertura para nivel medio superior y superior. Yo sí te preguntaría, tus compañeros del partido que están en la campaña, ¿cómo han visto, cómo se marca esa estrategia para llegarle a más gente? Porque de repente podemos ver ciertos espacios que dominan, ciertos partidos, y los dominan, y de repente propuestas como la de la izquierda en Sonora, por decirlo, pues se queda un poco abajo en el conocimiento de la gente. ¿Por qué? Por las razones que tú quieras, una inequidad, por una injusticia en el momento de repartir espacios, por las faltas de presupuesto. A fin de cuentas, todo esto nos lleva a un punto que se llama dinero. Y no quiero extenderme en ese punto. Lo que yo quiero saber es, la izquierda siempre la he visto yo como una... como una parte de nuestro sistema democrático que busca el clarificar las cosas. Yo así los veo. Es mi percepción muy personal de que siempre han tratado de manejarse de la manera más transparente y más clara. ¿Cómo al momento de llegar al poder no les va a pasar lo mismo que les ha pasado a todos? Sí, yo sé que estás muy metido y que me estoy a lo mejor saliendo un poquito de lo que es en la línea, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes no les van a decir, hey, mira, aquí te va un milloncito? ¿Por qué no les va a afectar a ustedes? Bueno, para empezar hay que decir que el PRD gobierna una gran cantidad de millones de mexicanos en sus municipios y no vamos muy lejos. El gran ejemplo es la Ciudad de México. Tenemos experiencia para gobernar. ¿Qué ha sucedido con la Ciudad de México en los últimos años? Pues ha mejorado en todos sus aspectos, llámese infraestructura, derechos, que además son leyes de muy avanzada y que hay reconocimiento incluso a nivel internacional. Y no podemos esperar que hagamos menos que eso. Podemos esperar que hagamos mucho más. Yo tuve la oportunidad de trabajar para la Ciudad de México tres años, esos últimos tres años, y en los cuales ha sido muy enriquecedor ir aprendiendo tantas cosas, ir conociendo, ir comprobando que realmente hay un compromiso con la ciudadanía y que finalmente podrá haber errores como cualquier ser humano. Todas las personas estamos sujetas a cometerlos. Y todos los sistemas también. Y los sistemas, no hay sistema perfecto, pero hay avances enormes que podemos decir con orgullo, la izquierda sabe gobernar, sabe innovar y sabe poner en la agenda pública lo que la gente necesita. Y eso es lo que vamos a lograr. Lo vamos a hacer ahora en 2012 y muy pronto nos vamos a dar cuenta que la izquierda sabe hacerlo y que se reflejará en los bolsillos de las personas. Porque fíjate que a ese punto quería llegar. No se vale que la política siga siendo siempre acá, en lo abstracto, en unos cuantos. Nosotros decimos no. La política tiene que reflejarse en oportunidades de empleo, de educación, en mejores salarios, porque vamos también a apoyar a la iniciativa privada para que pueda generar mayores empleos y salarios mejores, mejor remunerados. También decimos que vamos por la eliminación del yetu. Es un tema muy importante. No vamos a aumentar impuestos. Vamos por la tasa cero en alimentos y medicinas. Tenemos una larga agenda de cosas que vamos a hacer la realidad. Este próximo 1 de julio, que Andrés Manuel gane la presidencia y que muchos y muchas candidatas del movimiento progresista lleguemos a las curules del Congreso de la Unión. Me parece sumamente interesante. Nos vamos a ir a la segunda pausa y regresamos con los contactos y con un cierre que, como va la plática, yo creo que va a ser bastante interesante. No se muevan, regresamos. Gracias. Gracias.